Gracias Roberto, lo prometimos. Está con nosotros uno de los funcionarios más polémicos del anterior gobierno. Se llama Guillermo Moreno. Ya empezamos con el adjetivo. Ya se está quejando, imagínate lo que viene. Bueno, está acá con nosotros, le vamos a preguntar de todo, agenda totalmente abierta. Bienvenido Moreno, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. La primera pregunta me toca a mí. Y le pregunto si usted reconoce haber mentido con respecto a las cifras del INDEC mientras el INDEC estuvo bajo su órbita. Pero Navarro le puede explicar que no estuvo bajo mi órbita, es un periodista económico, sabe, entiende. Yo fui Secretario de Comercio Interior. ¿No tuvo nada que ver con el INDEC? Pero yo soy Secretario de Comercio Interior, puedo dar todas las explicaciones políticas que corresponden y las voy a dar. Pero no puedo contestar que el INDEC dependió de la Secretaría de Comercio Interior, en el organigrama. El INDEC... ¿Usted no tuvo ninguna influencia como funcionario ahí? Pero el INDEC responde antes al Secretario de Política Económica, que en este caso, Bain, Frigerio del actual gobierno, y Podemos, Diage. Después, en una modificación que hizo la Presidenta, pasó a depender directamente del Ministro de Economía, en esa época era Vudú. Nunca dependió de la Secretaría de Comercio Interior, ni nunca estuvo intervenido. No hay un solo decreto firmado por el Gobierno Nacional y Popular, sea Kirchner o Cristina, donde se interviene el INDEC. Nunca. Ahora este Presidente sacó decretos interviniendo de determinadas instituciones. Nunca, nunca. Lo que hizo el Presidente Kirchner fue designar a una funcionaria de 30 años de carrera, y lo único que hizo fue subirla un grado. ¿Quién ella dice que usted echó? No, no, no. Estoy hablando de Ana Edwin. Ah. Ana Edwin. Bevacua no puede decir que yo le eché. Bevacua ha escuchado las declaraciones. Nunca ha dicho eso. La profesora Bevacua, de la cual no voy a hacer leña del árbol caído porque es una dama, fue no confirmada en su cargo y se le pidió que se le retirara dentro del Gobierno Nacional y Popular. Y ahora, en este Gobierno oligárquico, también le echaron. En la Argentina hace 70 años que confrontan dos modelos, el Nacional y Popular y el oligárquico. Los dos modelos se echaron a la misma funcionaria. ¿A qué atribuye que le hayan echado en aquel entonces y ahora? Porque no sabe. No sabe. No sabe su oficio, no sabe su trabajo. No sabe calcular un índice de inflación. Yo tuve una sola reunión con ella. ¿Por qué si usted no tiene nada que ver con el INDEC? Pero ¿cómo no soy Secretario de Comercio Interior? Ahora sí tiene que ver. ¿Pero qué tiene que ver que tenga que ver con que yo pueda hablar con funcionarios de otra repartición? Pero no entiendo la relación. Una cosa es que no tenga que ver orgánicamente. Y otra cosa es que yo, por nota, cite a un funcionario de otra repartición a una reunión en mi oficina. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo no la voy a poder citar? Pero por nota la cité. No es que la llamé por teléfono. Por nota. Le mandé una nota firmada por mí, oficial, y le pedí una entrevista en mi oficina. Y me va acá, bueno. Una sola vez acompañada por otra funcionaria que no conozco, que no me acuerdo de su nombre. Y fue una reunión de 40 minutos. Una reunión muy interesante. ¿Cree que te la cuente? No. Bien. Lo voy a pasar a Navarro. ¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo le va? Hola, Moreno. Sí, bien, bien, bien. Lo conoce a Navarro. Pensé que te había contestado antes. Ah, no, no, no. No, de todas maneras, bueno. Lo conozco, sí, sí. ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí. De todas maneras, a ver, el gobierno dijo que necesita ocho meses para sacar un nuevo índice. ¿Qué piensa de eso? Bueno, ahora dicen que no. Bueno, ahora dijeron que lo van a sacar en dos o tres, pero reconocen de alguna manera que sería un estimado, que no sería un índice definitivo el que van a hacer. Bueno. Después te voy a contar la anécdota que él no quiere escuchar, pero él se saca el audífono, no lo escucha y vos me lo vas a escuchar. Bueno, lo que vamos, un índice de precios tiene básicamente tres componentes. La recolección de datos, el procesamiento de datos y la difusión. La difusión es el tema menor, puede tener algún error de ortografía, alguna cosa, pero digamos, una institución como el INDEC tiene un departamento especializado en eso, así que es como ustedes, no se equivocan. Y entonces quedamos en dos componentes. Recolección de datos y procesamiento. La recolección de datos mayormente la hacen las provincias. El mismo personal que lo viene haciendo durante décadas, personal que se conocen entre ellos, porque es el club de cómo se conforma un índice de los institutos de estadísticas provinciales articulados con el Instituto Nacional, que es el que coordina el Sistema Estadístico Nacional. Ese es el rol del INDEC. Como bien vos sabés, hay Instituto de Estadísticas Provinciales. Ellos recolectan los datos. Los datos no los recolecta el INDEC a lo largo y a lo ancho del país. Básicamente el INDEC los recolectaba en lo que es el aglomerado de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires y los 24 distritos o los 19 en su momento, en fin, de acuerdo a la división política que tuviera el gran Buenos Aires. Técnicamente el aglomerado de Buenos Aires. La recolección de datos la siguen haciendo las mismas personas, históricas, nunca se modificó. El procesamiento de datos es un SOF, un sistema informático, y es la actitud del procesamiento que ahí es donde está la capacidad del director, de la dirección del índice de precios del consumidor, no del INDEC. La dirección está dentro de un organigrama. Pero obviamente tiene que estar capacitado. Si no está capacitado, el procesamiento de los datos es incorrecto. Bueno, esto es lo que nos pasaba. Y esto es lo que le acaba de pasar a este gobierno con la misma persona. Lo que pasa es que cuando se la desplazó en el gobierno nacional y popular, parece que se desplazaba una académica internacional, intachable. Es una profesora de matemáticas, sin ningún currículum para hacer lo que está haciendo. ¿Qué pasaba Moreno en esos años? No lo podía hacer. Y por eso pidió ocho meses, porque no lo podía hacer. ¿Qué pasaba en esos años 2010, 2011, 2012, en donde el índice de inflación del INDEC anual daba 9% y la recaudación subía 30%? Lo que reflejaba que además del crecimiento económico, había más inflación. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la relación que tiene que ser una cosa con la otra? No entiendo. La inflación es sobre una canasta de bienes y servicios. Es una canasta. Es una canasta representativa del consumo masivo de la población. La recaudación tributaria es sobre el total de los bienes y servicios del país. ¿No representaba al total? No, si es una canasta. Ahora voy a llegar ahí. Es una canasta. Voy a ir llegando. Es una canasta. Es una canasta del consumo masivo. Es una canasta del consumo masivo. Sigo con eso. O sea, la ponderación del asado. Habrá tenido que ver también, entre otras cosas, con la forma de negociar. Digo, usted llamaba a una gran empresa láctea e intentaba mantener el saché de leche al mismo precio. Si querés subirlo otro, tratá de mantener el saché de leche al mismo. Y con otra empresa, también el básico para la gente. No así los quesos premium. No, por eso. No así los quesos premium. Es más, por ahí le sugería, si querés lo que perdés en eso, ganaron los quesos premium. Seguramente. Bueno, tenía que ver esa defensa de la canasta básica alimentaria que hacía que después el índice se diferenciara del resto de la inversión. Claro, porque vos lo que tenés que defender es el precio del tambero. Si no defendés el precio del tambero, tenés un problema. La leche es un producto generalmente homogéneo. Finalmente, cuando la mezclás, está el diferencial entre tambero. Pero lo que vos consumís es un producto homogéneo. Si no, como hace la serenicia y los zancos para sacarte un producto homogéneo. Si bien en el tambero es diferencial y ahí hay una diferencia, valga la redundancia, de precio en lo que paga la usina. Cuando mezcla, mezcla. ¿Está bien? Vos lo que necesitás es que el producto de consumo masivo, el saché de leche, tenga un precio. Yo llegué a tenerlo dos veces el valor puerta de tambo. En general está entre tres y cuatro. Y obviamente el mix de productos te daba que el queso premium estuviera más caro. Y esto es lo que genera una rentabilidad entonces promedio para la industria y vos premiás el consumo masivo. Obviamente que es una decisión ideológica. Vos podés tomar otro. Vos podés decir, bueno, mire, los productos premium los quiero baratos y los productos masivos los quiero caros. Pero Moreno, yendo a lo que él le preguntaba, usted está admitiendo entonces que el número que daba el INDEC no tenía nada que ver con lo que sentía una persona en el bolsillo. No, eso no solo te lo admito ahora, eso pasa en el mundo. En el mundo. Clarín acaba de decir en enero que la inflación fue del 4%. Y en tu bolsillo fue mucho más grande. Pero no solo es acá, es en el mundo. ¿Y por qué? ¿Al nivel qué? En Inglaterra. Se hace la inflación a la carta. Vos, ciudadana inglesa. Te armás tu problema. Claro, porque vos en general sentís, vos en general lo que sentís, vos en general lo que sentís, es cuando te aumenta el producto. Pero si vos tomás el colectivo y el colectivo no aumentó, no tenés esa percepción. Entonces lo que él dice tiene razón, pero no en la Argentina, en el mundo conocido que lleva estadísticas, es que funciona así. Y después me vas a decir, ¿cuándo querés que te cuente la anécdota? Bueno, no se la cuenta buena. Ahora voy a eso. ¿Por qué los índices provinciales daban tan distintos a la nacional? Porque son realidades distintas. Ah, bueno, pero daban 25% contra 9 de la nacional. No, no es cierto. En la serie, eso que ustedes están contando, fue la primera pregunta que hizo el FMI. Y se le demostró en una serie larga. Todo, hay onda corta y onda larga. En la serie larga, pero muchas veces pasó esto. Cuando vos agarrás una serie de los últimos 30 años, no hay ninguna diferencia entre lo que pasó en los años que vos mencionás y otras épocas de la historia argentina. Ahora, si vos agarrás el segmento, querés justificar eso en los 4 años, sí. Pero resulta que cuando agarrás una serie de 30 años no te pasa esto. Y el fondo dejó de objetar ese tipo cuando se dio las cifras. ¿Por qué perseguía tanto a usted y por qué perseguía a las consultoras privadas que hacían su presentación con causas judiciales, con sanciones administrativas y demás? Si es como usted dice, que hay tantas inflaciones, ¿cuál era el problema? ¿Por qué perseguió tanto a las consultoras? ¿Quién dice que hay tantas inflaciones? Usted lo dijo, que es la inflación a la carta, que a todos nos impacta. Hay tres cosas que yo coincido, ¿eh? No, no, pero es que... Pero contésteme lo de las consultoras. ¿Por qué la perseguía a las consultoras? Yo te voy a contestar, pero acá por lo menos hay cuatro que nos están mirando. Espero que un poco más. Entonces no podés decir cualquier cosa, porque si decimos cualquier cosa la gente se confunde. No hay inflaciones, hay lo que a vos te pasa en tu bolsillo. Eso no se llama inflación. Muy bien, como estamos educando, eduquemos bien, eduquemos bien. ¿Qué son percepciones de la inflación? Lo que te está pasando es que la variación de precios que vos sentís no es inflación, es variación de precios. La variación de precios que vos sentís y que a vos te pasa no es la inflación de la nación. Entonces no hay inflaciones, hay una inflación que es la que calcula oficialmente el gobierno y que es a través de la cual se ajustan un montón de instrumentos que modifican patrimonios entre argentinos. Por ese instrumento vos podés ser más pobre o podés ser más rica. Por ese instrumento te podrías haber quedado sin papá. Si tu papá se suicidó, como le pasó a muchas familias porque no pudo pagar el departamento, que compró a través de la 1050, una persona que hace mal ese cálculo por no saber o exprofeso puede destruir una familia. Entonces no sabemos que acá se suicidaron personas porque no pudo pagar la 1050. Ahora vamos a contestar la pregunta porque no te contesté la pregunta. Entonces las consultoras generaban al interior de la sociedad un problema mayúsculo, no un tema menor. Lo que pasa es que nosotros lo empezamos a investigar antes que Occidente conocido. Cuando te digo Occidente conocido te hablo de Europa y Estados Unidos. La investigación que iniciamos en la Argentina se replicó en Estados Unidos y se replicó en Europa. Y en Europa fueron sancionadas las consultoras y los bancos. Y en Estados Unidos también. Se descubrió que bancos europeos de primer nivel, los que vos conoces, se ponían de acuerdo para subir la tasa LIBOR. Y acá el economista que tenemos no me va a dejar mentir. Cientos de millones de dólares han pagado los bancos europeos de multas. Y en Estados Unidos también. Ahora, ¿cómo se ponían de acuerdo los bancos? Se juntaban cuatro presidentes de banco, del DEUCHE, del CITI, y decían subamos la tasa de interés. No, porque eso no tiene una justificación. Necesitaban instrumentos técnicos académicos que le permitieran tomar esa decisión. Esos son los famosos informes de las consultoras independientes. Le justifican al directorio del banco por qué tienen que subir la tasa. Entonces, lo que vos pensás que es un informe, en el marco de la capacidad que tiene un ser humano de comunicar sus ideas, en el mercado, impacta sobre la pobreza y la riqueza de la gente. Sí, los sindicatos cerraban mucho más cerca de las consultoras privadas que del número del INDEX. Quedó claro lo de las consultoras. ¿Se entendió lo de las consultoras? ¿Entendiste? Sí. Muy bien. Entonces, no es que se las multó porque se les quiso coartar su libertad de expresión. Es porque fueron funcionales a que en este país subieran las tasas de interés. Que vos, si tomaste un crédito, sos más pobre. Es plata que se lleva al banco y que te falta a vos. Pero había que sancionar a los sindicatos porque aumentaban mucho más parecido a los de las consultoras. Esto es otra discusión. Los sindicatos, si en este país no hubiese aumentado los salarios por encima de la inflación, la distribución del ingreso hubiese sido la misma. ¿A vos te parece justo que si este programa tiene un rating de dos puntos, te pagan un salario y dentro de un año tiene un rating de 20 puntos, solo te aumenten el salario por la inflación, si vos le estás generando millones de dólares a esta institución, ¿por qué a vos no te van a poder aumentar más el salario si estás generando los recursos? Los camiones de gaseosas salían semivacíos cuando nosotros llegamos al gobierno. Y ahora los camiones de gaseosa iban a pleno. ¿Por qué ese camionero o el peón no iba a pedir un salario por encima? No eran aumentos por productividad, eran aumentos por actualizaciones de salarios. ¿Pero quién dice eso? Pero la negociación en paritarias es la negociación entre el sindicato y la patronal en función de lo que está facturando el sector. ¿Pero por qué vos me estás diciendo que no? Porque sobre. ¿Puedo cambiar el tema? Pero claro, pero lo que estoy diciendo, ¿está mal o está bien? Las discusiones paritarias en este país, durante la década ganada, no se dieron en función de la tasa de ganancia de las empresas, es lo mismo una empresa... En el caso de 2014, por ejemplo, lo desmiente... No, eso es Kicillof, yo estoy hablando de mi gestión. Hablé de la década ganada, estoy hablando de mi gestión. ¿Kicillof la ha perdido entonces? No, no sé, ellos los invitan a Kicillof y le preguntan. No hablo de la década ganada, 2003-2003. El nuevo gobierno que antes negaba que hubiera corporaciones que pactaban precios, ahora que tienen un problema de inflación, está diciendo que ocurre. En Argentina hay una enorme concentración en la producción de insumos, en las fábricas que luego utilizan esos insumos para producir, y luego en la comercialización final. Sí, señor. Digo, ¿por qué no hizo nada el kirchnerismo para desconcentrar la producción o la comercialización? Porque, al menos en mi visión, acepto tu diagnóstico, pero no creo que sea causa de lo que estamos hablando. La economía argentina no amerita dos aluar. Es imposible que tengamos dos aluar. Es imposible que tengamos dos siderar o dos siderarca. ¿Sabés cuántos productores de fideos había en Argentina hace 20 años? No, productores de fideos, si vos estás hablando de insumos. De insumos difundidos. Pero de insumos, luego fabricantes y luego supermercados. Pero de insumos estamos hablando de insumos difundidos. Los insumos difundidos no son los fideos. Los insumos difundidos son los productos petroquímicos, es el aluminio, es el acero. Son los insumos difundidos. Nuestra economía, el tamaño de nuestra economía, no permite tener dos aluar. Gracias que tenemos una. Lo que vos tenés que tener es un aluar y el Estado, en el funcionario que el Poder Ejecutivo define, que es unipersonal, en este caso lo definió la Secretaría de Comercio, que es el que tiene que defender el bien común, es el que se tiene que sentar con Madanes a definir, en función de los costos, qué es lo que pasa con ese producto. ¿Tiene que tener solo dos que concentran el 80% de la producción del aceite? No, con el aceite no tenemos dos que concentran. Sí, Molinos y Aceitera General de Ejecutivo. Pero no, Molinos... Tiene que dos que concentran la leche, Sancor y la Serenísima. No, Molinos, no, no es cierto. Molinos, no, Molinos, es fraccionador. Bugibor es productor de aceite, Toffler es productor de aceite, todo el complejo sojero que tenés en el puerto es productor de aceite. Ahora, si tuvieras dos, si tuvieras dos, y tenés el Secretario de Comercio adecuado, no tenés inconveniente. La discusión no pasa, porque si no tenemos que aceptar que solo la competencia, que es el precepto liberal, es el que te baja los precios. No podemos depender de los hombres, Moreno. ¿Qué terminás con aluar? Tenés que importar aluminio, entonces. No te ponés de acuerdo con Madán, entonces importás aluminio. Y fundís, cerrás aluar, cerrás siderquisiderar. Esa es una visión, que la he discutido con mis colegas del gabinete que eran marxistas. Ellos consideraban que podías vos tener una metalmecánica más amplia si arrancabas con insumos más baratos. Y para tener insumos más baratos en la Argentina, en la metalmecánica, tenés que importar acero y aluminio. En el momento que vos importás acero y aluminio, a los precios que tenés hoy, producto de la revolución energética norteamericana, inmediatamente tenés que cerrar, aluar de siderquisiderar. Es una definición. Pero es una definición que no puede tomar el Poder Ejecutivo. La tiene que tomar el conjunto del pueblo. Y hay que tener solo cuatro cadenas de supermercados que manejan el 60% de la alimentación. ¿Cuánto manejan? ¿De qué? De los alimentos que se venden en el país. Pero no, están equivocados con esa cifra. No son ciertas esas cifras. Tenemos una red de almaceneros, tenemos una red de supermercados chinos, tenemos una red de cadenas de supermercados regionales. ¿Es el país donde forma precio el supermercado? ¿Donde conforma precio? ¿El supermercado? Sí. Pero eso no es cierto. Pero me he dedicado a estudiarlo. ¿Y yo? Yo lo he estudiado. Por favor. Pero escuchame, yo hice el estudio, yo hice el estudio sobre la cadena láctea. Para, Moreno dice que los supermercados son buenos. Esto es para que salga mañana la etapa de los diarios. No, yo no dije que son buenos. Yo dije que no son los formadores de precios. Ahora, ¿vos me querés decir que eso significa que son buenos? No, yo no estoy diciendo que en buena era Evita. Mirá si iba a ser, buena era Evita, bueno era Perón. ¿Cómo va a ser Cotto? Cotto es un comerciante. Ahora, que vos le quieras echar la culpa a Cotto. ¿Cuánto subió el precio del kilo vivo de ganado desde que asumió Macri? Eso es porque este es un gobierno... ¿Y cuánto lo subió el sumo de mercado? Pero esto es porque es un gobierno oligárquico. La producción, la mitad de los alimentos que vos consumís se hace sobre tierra alquilada. ¿Quién quiere en este país que estén caros los alimentos? Los que alquilan la tierra para hacer esos alimentos. Eso es la oligarquía. No son los ricos. El peronismo nunca tuvo problemas con los ricos. No tiene problemas con los industriales. Ni siquiera tiene problemas con los banqueros. Solo tuvo problemas desde hace 70 años con los dueños de la tierra. Y se llaman oligarquicos. Usted explica todo muy bien, es muy persuasivo, pero acá se sentó, en el lugar donde está Navarro... Menos a vos, a vos no te puedo convencer. A mí de nada. A los otros dos me parece que sí. A mí de nada. Hace dos semanas se sentó allí, Roberto no estaba, el titular de la Federación de Trabajadores de la Carne. Y dijo... ¿Cuál? ¿Cuál? Hay varios, hay varios. Bueno, uno de ellos... La verdad ahora el productor me va a pasar el nombre, no lo retengo, discúlpeme que no retuve ese nombre. Y dijo que... Debe ser de la zona sur. Por culpa de las políticas que usted llevó adelante, se perdieron 21.000 puestos de trabajo de trabajadores de la carne en frigoríficos. No es cierto. Y le echó la culpa a usted. No, pero no es cierto. Debe ser un señor de una federación muy menor del sur de la ciudad de Buenos Aires, debe ser de Avellaneda, ya te lo van a pasar, que debe ser el mismo que le acaba de pedir la renuncia a Brown. En menos de 60 días le pidió la renuncia. Bueno, por eso. Sí, creo que acá se le pidió también la renuncia. Por eso. Lo conozco, él hace su caso. No es cierto eso. No se perdieron... No cerraron frigoríficos. Pero cierran y abren. No cerraron. En nuestra gestión hicimos esfuerzos. ¿Pero cómo? Abrimos el Santa Elena. Abrimos uno en Entre Ríos, que le dimos un crédito del Bicentenario, que estaba cerrado. Obviamente que siempre están cerrando y abriendo. Se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Pero no es cierto. ¿Quién dijo eso? Pero usted, mire, todos los días trabajo con expertos en temas... Pero qué... Entonces que me expliquen esos expertos por qué aumentó en la Argentina la producción de vacunas contra la estosa, que no te la das vos. Pero ese estudio sí lo hice yo. Acá hay dos productores, fabricantes de vacunas de estosa. No se la damos a nadie más que a las vacas y a algún otro animal. No se redujo el rodeo en la Argentina. Entonces que me expliquen dónde van las vacunas anti-aftosa que se fabrican en la Argentina y que han aumentado enormemente su producción neteadas de la exportación, la pequeña exportación. Uno es acá. Y otro es el laboratorio que tiene el 90 y pico por ciento, el 95 por ciento del mercado. ¿Qué hice? En vez de ir a contar las vacas, que no es mi trabajo, fue al que produce las vacunas y analicé su serie. Entonces, ¿dónde van las vacunas? ¿Me las pueden explicar? Entonces, si ese fabricante de vacunas aumentó, pero no un 10 por ciento más, duplicó su producción de vacunas anti-aftosa. Digo, ¿a dónde van? Que las tira. Probablemente en algún momento no se vacunaba todo el rodeo. ¿Puedo ir a una pregunta más general? No, eso no lo digamos, porque si no se vacuna todo el rodeo, te cierran la exportación. Y eso es falso. Pero no podés decir eso porque nosotros exportamos carne y no podés vos en esta televisión decir, no, hay productores que no vacunan alegremente, porque después en un juicio internacional te toman a vos como testimonio. Pero fue lo que pasó, pero fue lo que pasó en la OMC, tomaban declaraciones de periodistas, y decían, mire lo que dice un periodista argentino, ahora vos estás en el mundo, y decían, mire lo que dice un periodista argentino, en la Argentina resulta que no se vacunaban el ganado. ¿A vos te parece que eso puede ser una declaración para ser en un medio masivo? No es que te estoy haciendo cargo, no se pueden decir esas cosas alegremente. Por favor, tengan prudencia cuando hablan. La Argentina exporta carne. Hay un montón de gente que vive de esto. Es que yo soy prudente. No hay ninguna empresa que haya perdido plata. ¿Por qué perdieron las elecciones, Morena? No, eso sí, es una situación... Hay múltiples causas. Múltiples causas, vos sabés que no hay funciones unicausales. En mi caso personal, en mi análisis como militante político, yo creo que no fuimos capaces de transmitirle al pueblo argentino un vector central de lo que está aconteciendo en el mundo, que el Papa se ha encargado de decirlo desde hace por lo menos 3 años, que es que el mundo está en la Tercera Guerra Mundial. No es lo mismo un mundo en guerra que un mundo que no está en guerra. Ahora, en la Argentina esto no se debatió. Los instrumentos de política económica para un mundo en guerra no pueden ser los mismos que para un mundo que no está en guerra. Ahora, ¿dijo Moreno que el mundo está en guerra? Sí, lo dijo, en un seminario ante 800 empresarios. ¿Dijo Cristina que el mundo está en guerra? Sí, lo dijo. En los ámbitos internacionales. ¿Le hicieron caso? No, no le hicieron caso. Ni a Cristina de Moreno. Lo dice el Papa. ¿Le hicieron caso? No, tampoco lo debatimos. ¿Quién más tiene que venir a decir? Para decir, mira, el mundo está en guerra. ¿Quién lo tiene que decir? En mi época, cuando éramos chicos. ¿Quién lo dijo el Papa? Si lo dijo el Papa. El Papa está diciendo que estamos en la Tercera Guerra. Y acá no se reflexionó, no se debatió. ¿Votó mal el pueblo? Los pueblos ni votan mal ni bien. Acá un personaje muy interesante, como es el actual presidente, se paró frente a la Cámara. Sin corbata, la Cámara lo tomó hasta donde se reflejan las arrugas y los defectos. Ahí paró y suelto de cuerpo les dijo al pueblo argentino, votenme que voy a terminar con la pobreza. Vengo por pobreza cero. Es una consigna peronista. Es el mandato de Evita cuando le dijo el trabajo del peronismo termine cuando termine el último pobre en este país. Entonces, ¿por qué algunos peronistas no lo van a votar? Ganó por peronista, entonces. Pero claro, el 6-8% no por votos de peronista ganó sin duda. O por discurso. Con esta medida de hoy, con cambio en el impuesto a las ganancias, nada más, estoy de acuerdo con la multicausalidad, con cambio en el impuesto a las ganancias, nada más, un par de puntos más acaban las elecciones. Y bueno, entonces, lo que tenés claro, mirá lo que te estoy diciendo yo. Fue más audaz. Dijo, dijo, mirando a la televisión, votenme porque voy por pobreza cero. A los 15 días quedó claro que era un proyecto oligárquico porque hizo la brutalidad más grande que pueda hacer un gobierno. Que es aumentar el precio de la comida. Que no hay gobierno más cruel que que le aumenta la comida a su pueblo. No que le aumentó un saco, una... Le aumentó la comida. Hoy hay gente que no come. Usted admitió que tomó medidas que generaron que aumentara también productos básicos. Yo no dije que nuestro gobierno nunca aumentó. Dije, aumentaron mucho más los sueldos que la comida. Esto me lo has reconocido vos. Entonces, ese es un gobierno popular. Nosotros aumentaron mucho más los salarios, como vos lo dijiste, que la comida. Y sobre todo la comida de productos básicos. Este gobierno lo que hace a los 15 días de haber asumido es aumentarte brutalmente la comida. Es un gobierno cruel. Porque es un gobierno oligárquico. Pero este gobierno oligárquico no toma prisioneros. Entonces, a Britos, el dueño del Banco Macro, que fue uno de los principales financiadores de este canal cuando se formó. ¿Y qué tiene su alcalo? No, te estoy diciendo quién es. Britos, el presidente del Banco Macro, que financió al anterior dueño para armar este canal. Y que estuvo muy bien que lo hace. ¿Sabe la cantidad de gente que trabaja acá? Pero extraordinario, te estoy diciendo. Esperá que termine de hablar. El editorial de La Nación dijo de ese banquero que no merecía ser empresario. Que se tenía que ir. Que se tenía que fundir. Porque el diario oligárquico no toma prisioneros. Britos, que fue el responsable de encabezar todas las corridas cambiarias contra nuestro gobierno. Y que yo me ocupé de denunciar. Que hizo todos los deberes para boicotear nuestro gobierno. Cuando llega el gobierno oligárquico, le dicen vos también afuera. Esa es una acusación muy grave para hacer también en un medio de comunicación. Pero no es la primera vez que la hago. Múltiples, vaya, lo escribí, lo firmé. ¿Y por qué no va a la justicia entonces? Pero cómo no fui. ¿Lo condenaron? Pero hoy sí, ¿sabes qué pasa? Una corrida a cambiar. Pero, ¿sabes qué pasa? Las denuncias vos las haces. Tampoco está Mañeto preso. Y lo hemos acusado de crimen de la lesa humanidad. A Mañeto, que está. Que se quedó con una empresa en la sala de torturas. Usted cree que todas sus acusaciones son ciertas. Eso tiene que verificarse ante la justicia. No todo lo que usted dice cierto, por favor. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que yo no lo pueda acusar? Fui y lo hice. No solo... Vos me estás diciendo si fui a la justicia. Sí. Fui a la justicia y lo hice. Con Mañeto y con Brito. Pues esos son los tiempos de la justicia. Lo que yo te estoy diciendo. De Brito. Dueño del Banco Macro. Por ahora le va a peor en la justicia a usted. Que la Nación dice en un editorial orgánico de la Nación que debe dejar de ser empresario en la Argentina. ¿Lo leíste vos? No, la última pregunta. Es una locura también. ¿No le parece que...? Pero ¿leíste ese editorial? Es un editorial extraordinario de hace 3 semanas. No es que es un editorial de hace... ¿No le parece que 8 años de alta inflación fueron una razón también para perder elecciones? Fue alta inflación comparado con los estándares internacionales. Y es cierto que eso nos desaliñó las tasas de interés en esta economía bimonetaria entre dólares y pesos. Eso es cierto. Una cosa... Yo no te puedo venir suelto de cuerpo a decirte mira, 11, 12, 13% de inflación no es una inflación alta. Eso es una inflación alta. Lejos del 25, 30 que ellos decían que había y mucho más lejos de la que hay ahora. ¿Reconoce excesos personales? A mí me contaron que hasta lo vieron pegar una patada en el trasero a un tipo para sacarlo de su oficina. ¿Usted reconoce algún exceso? Por ahí perdió los nervios, por ahí se le fue la mano. Pará, 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 pará. Pero contame bien la anécdota. Una patada porque he tenido... Sí, se abrió la puerta y aparecía usted pegándole una patada en el traste. ¿De mi oficina? Sí, de su oficina. No, no, eso no. ¿Y había gente esperando? No, no, eso no. Sí una vez un funcionario mío... No, cuente de usted. ¿Eh? Cuente de usted. No, por eso sí un funcionario mío que estaba haciendo cosas que no correspondían y lo agarré y lo saqué en el momento... Pero un funcionario que estaba haciendo cosas que no correspondían, sí fui, abrí la puerta, lo agarré y lo saqué. A patadas. No, no, lo agarré y lo saqué a un funcionario. ¿Estaba fanando? ¿Estaba haciendo algo deshonesto? Estaba haciendo cosas que no tenía. Moreno, ¿le quedó contarnos su reunión con Bebacua? ¿Anecdota sí que me va a contar a mí? No, esa es con Bebacua. Esa es con Bebacua. ¿Qué pasó? ¿La reunión con Bebacua? Sí. Ah, la reunión con Bebacua es extraordinaria. Yo la cité por nota. Obviamente la nota dirigida al titular del INDEC, porque quería conversar... ¿Y teníamos? No, no, estamos hablando 2006. Ah, ok. 2006, la inflación la calculaba Bebacua. Yo soy funcionario desde las Pascuas del 2006 en la Secretaría de Comercio. Antes fui secretario de Comunicaciones. Todo el 2006, la señora Bebacua calculó la inflación. Con nosotros, y mientras yo fui secretario de Comercio, estuvo un año calculando la inflación. Acá duró 40 días, 50 días. La anécdota. 50 días. Horré el tiempo. La puedo dejar por otro momento. No, no, no. Cuéntela por eso. No, no, pero rapidito no, no, deja, deja. No hago nada rapidito yo. Vos haces las cosas rápidas. Que la cuente. Acá los productores nos dan permiso para que... No, se ha capricho. Vos haces la cosa rápida. A mi edad no puedo hacer las cosas rápidas. Escúcheme, tómese su tiempo. Vos podés hacer tus cosas rápidas, ya la de que tenés. Este que es jovencito, sí, yo no puedo. Moreno, yo le doy permiso. Tómese su tiempo. Bueno, muy bien. Cuando nos tomamos el tiempo, empezamos. Ahora qué tienen que hacer. No, pero cuéntela. Ah, entonces tranquilo, entonces tranquilo. Que no lo apurro, no le haga caso. No, entonces, y si vos tenés un socio que hace las cosas rápido, cambia de socio, nena. Porque vos sos... No, no es mi socio. Ah, bueno, bueno. Alguien que hace las cosas rápido no sirve. Entonces, yo la cito por nota a su superior jerárquico. Se fija la reunión, viene con una colega. En ese momento nosotros teníamos múltiples problemas de productos, entre ellos la ropa. Estaba por cambiar de temporada. Entonces, de acuerdo a la política que habíamos definido, estábamos generando un set de ropa determinada para hacer una señal al mercado cuando cambiaba la temporada. Está bien, siempre que cambias la temporada la ropa se te desplaza. No para reemplazar a los vendedores institucionalizados de ropa, porque eso es un error. Por eso no expandía el mercado central. Si yo expando el mercado central, fundo a los almaceneros, fundo a los chinos. Hay que ser serio con esto. Entonces, era una señal. Entonces, este día me habían mandado los fabricantes que iban a trabajar con nosotros las muestras de la ropa. Y entonces me habían mandado, que era entre otras muestras de ropa interior femenina. Entonces, justo me había llegado el informe, que no es secreto estadístico. El secreto estadístico es quien es el informante, no el producto. Está claro, porque si yo se mezcla todo. Secreto estadístico es que no te tienen que vincular el dato con el informante. Ese es secreto estadístico. Si el dato por un lado y el informante por el otro, no hay secreto estadístico. Y si te dan el dato, de ninguna manera hay violación de secreto estadístico. Entonces, me había informado a través de la Bebacua que teníamos problemas con la ropa interior femenina. Entonces, casualmente estábamos desarrollando... ¿Usted quería fijar el valor de la ropa interior? En eso estaba el secretario de Comercio, fijando el valor de la ropa interior femenina. Fijando, no. Yo dije fijando. Este debe tener problema con el que tiene los dos oídos tapados. No dije fijando, dije especialmente que lo que queríamos era, cuando cambiaba la temporada, dar una señal de que algún producto... Una señal no es fijar. Es parecido. No, productos fijos y uniformes. Los economistas del peronismo lo aprendimos con sangre que no sirve. Precios fijos y uniformes. Fue una política equivocada de la década del 70. Lo aprendimos con sangre que no sirve. Entonces, no es lo mismo. Una cosa es una señal. Decir, miren, muchachos, se le está yendo la mano. Ven que se puede. Y otra cosa es poner friccio, fijo y uniformes. No es lo mismo. Entonces, vamos a la anécdota. Lo que hicimos fue, aparte de apurado, no escucha. Dos defectos horribles para que seas tu socio. Le puedo contar mucho más. Bueno, para que seas tu socio, horrible. Dos defectos horribles. Horribles. Entonces, tenés, justo me habían enviado cantidad de corpiños que coincidía, coincidía. Es bizarra la anécdota. Pero con el taso de Bebacua. Bien, coincidía con el producto que había escalado en su precio. Entonces, estábamos los tres en mi oficina. Y le digo, Bebacua, ¿los corpiños aumentaron? Sí, los corpiños están aumentando. Por favor, ¿me podés decir cuál es el corpiño que vos estás midiendo? Claro, dice, ¿cómo cuál es el corpiño? Sí, ahí los tenés. Entonces, se da vuelta y estaban todos los corpiños. Porque el concepto de corpiño lo sabemos todos. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos corpiños? Ah, es muchísimo corpiño. Entonces, saco azul. Saco azul. El concepto platónico de saco azul está muy claro. De zapato de hombre está muy claro. Ahora me explico lo de la papa gobierno, con esa forma de pensar. Con el esquema. ¿Se acuerda de la papa gobierno? Con el esquema. ¿Qué le pasó a la señora Bebacua con esta anemia? Empezó a transpirar. Porque no me sabía decir cuál era el corpiño que me diga. Porque el concepto es muy sencillo. Pero ir vos a detectar exactamente, con tasa, sin tasa, con abrojo, sin abrojo, que se abrocha, que no se abrocha, que es transparente. Es un menú enorme. Fíjame, generar el muestreo de un índice no es un tema menor. No es que es sentido común, como dice el señor, y entonces me parece y mueve las manitos y ahí se le ocurre. Es una cosa muy compleja. Por eso lo más difícil de hacer es la muestra y que vayan a tomar los precios. ¿Quién hace eso? Lo hacen los institutos provinciales en todo el país. No me quedó claro. ¿Qué corpiño había que tomar? No lo sé. Para su índice. No, para el mío no. Para el que le gusta a usted, ¿qué corpiño iba a tomar? Yo no hago índices. Yo no hago índices. ¿Qué corpiño quería que tomara? No, no. El más barato, el más caro, el del medio. No. Que ella supiera cuál era. No, claro. A ver si abrís un poquito porque si no. No escuchás. No, no, no. No retenés y encima tenés su problema de razonamiento. ¿Ya? Tenés... Te estoy explicando que la cantidad que tenés es muy complejo. Empezó a transpirar. Se puso mal. Le suspendí la reunión y le dije, profesora, por favor, la reunión está terminada. Porque empezó a tartamudear. ¿Qué te quiero significar con esto? No tenía aptitud, formación para estar al frente de donde estaba. Ahora, cuando nosotros decíamos esto, nos estigmatizaron, dicieron, ahora a los 60 días acaba de pasar lo mismo. Porque no puede calcular el índice de inflación en el proyecto nacional y popular y tampoco en el proyecto oligárquico. Porque no sabe. Ahora, cuando nosotros decíamos que no sabían, nos venían, nos tiraban toda la bibliografía internacional. Mentira. Un minuto de autocrítica, Moreno. Sí, claro. No, puede ser más de un minuto. Por ejemplo, ya lo dije. Días no tenemos. En este país... No, a veces es cierto. En este país faltó azúcar y faltó aceite. Ustedes son muy jóvenes, pero aquel tiene más o menos mi edad. No, es mucho más joven. Bueno, mucho más joven. Cada vez que en este país faltó azúcar, aceite y harina, venía un golpe de Estado. Cuando nosotros éramos chicos, nuestras madres nos mandaban a aprovisionarnos de aceite y azúcar, porque el golpe de Estado se preanunciaba con la escasez de esos productos. Ustedes no lo vivieron, pero nosotros sí. Cuando en este país faltó azúcar y aceite, el país estaba angustiado porque no sabía lo que pasaba. Yo le hice faltar aceite y azúcar a la gente, le pido disculpas. Ahora, si querés un tema mayor, y no discutí con precisión y con suficiente énfasis el plan de negocios de YPF. A mí no me gustaba el plan de negocios de YPF. La verdad que estaba mal hecho, se equivocó Galucho. Y se equivocó. Cuando hizo el plan de negocios, él afirmó en una reunión que el barril de petróleo no bajaba de 100 dólares. ¿Cuánto está ahora? Pero ¿de quién corna y va a saber qué iba a valer? ¿Y cómo? ¿Y el experto? Si el experto de tu empresa, de la empresa más importante de la Argentina, no tiene una prognosis de lo que va a pasar con el barril de petróleo, no es tu decisión. Pero para el experto que vos pusiste, ahí es donde se ven. En la cancha se ven los pignos. Entonces, ese plan de negocios no estuvo bien hecho. Ahora, si vos querés decir, mal de todo, consuelo, bueno, está bien, no es la mía. Yo dije, yo lo hubiese discutido. Hubiese discutido un plan de negocios que, y de hecho lo discutí, de hecho lo presenté. No es que ganabas todo. Yo digo, él me está diciendo... ¿Él te pidió una autocrítica y vos haces una crítica a Galucho? No, yo me autocrítica de autos de uno. Me autocrítiqué diciendo que no discutí con énfasis el plan de negocios de Galucho. Bueno, yo lo que sé... Eso es autocrítica cero, 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 cero. No haber discutido... ¿Cómo? Que falta aceite, que falta azúcar y que no discutí con énfasis el plan de negocios de Galucho. Eso no es hacerse una autocrítica. Yo tendría que haber levantado la mesa. No tendría que haber dicho que sí. No tendría que haber acordado. ¿Es cierto que cada vez que iba otro funcionario y vos a discutir adelante de Néstor o de Cristina, vos convencías de tu posición? No, eso no. ¿Que vos sabes más de debatir que de economía? No, no, no lo voy a contestar eso porque no corresponde. Son reuniones íntimas, eso no corresponde. No, pero se te escapó lo que dijo. No, no sé qué dijo. Que dijo que vos sos mejor debatiendo que como economista. No, él no me puede juzgar porque sabe poquito y nada. Este sabe poquito y nada, si para eso es periodista. Es todólogo porque de esto sabe más o menos. De esto, como no profundizó mucho y le alcanza con lo que sabe para decir alguna cosita, bueno, ahora él no me va a venir a juzgar a mí, no. Aparte entiendo que es un chiste. Es un chiste el mío también. Moreno, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Me quedaría dos horas yo, dos horas más me quedaría. Bueno, pero no tenés tiempo. No, la tele no tiene tiempo, yo sí, pero bueno. O sea que no sos rápido, tenés tiempo. Te tomás las cosas. Ah, bueno, así habrá mejor de vos eso. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.